Ella me dio niña, ¿por qué no te vas a cortar unos pelitos de leña en la tarde? Porque lo que pasa es que dice la verdad que como ahí en la casa no había estufas de gas y no pocos de leña me di niña, le voy a decir la verdad, lo que pasa es que estamos de noche y no puedo cortar esa leña en la tarde yo quizá voy en la mañana porque no puedo cortar esa leña en la tarde yo voy temprano cuando vengo haciendo las 8 de la mañana y tiene la leña porque yo no estoy asignando y yo le digo, le digo, bueno niño, ¿qué sabe? le voy a decir la verdad que arranque yo por las 8 de la mañana y me fui a desayuno y arranco por el quinto de culo que se me cortó un teléfono de leña yo me monté arriba del palomón y no me cuento que estaban ricanes yo me monté hacia arriba del palomón y me levantaron esas ricanes ricanes como pollos ricanes me apolé de sangre, me llegué a la casa y casi muriendo de sangre y este muchacho está malo, hay que llevarlo inmediatamente que se vaya a morir pero hay que llevarlo del peitán inmediatamente que le pongan suero y sale en ese momento en el hospital que estaba atendiendo los tutores hay vio vinera que mira, te voy a decir que ahí no había una aguja que no se había robado vinera, todo se lo vio, me voy a decir por tan tígaro entonces me dijo, este muchacho está malo, hay que ponerle suero inmediatamente cuando el tutores me dijo que tenía que ponerle bastante suero y cuando me ponen, yo me ponen, pero con bastante yuca, podido moviendo su lama más grande que tenía una vez que no contaban que traje a mi, con una señora tan buena y me di a mi, este es mi amigo, si ustedes están mostrando a la vez que sí se traen los héroes que quieren, para medir verduras y tú decidí el señor, si ustedes me entrián para medir verduras yo lo que sé, una señora me dió una carrera, un hombre me dio la carrera y me dió cuántos verduras viene a muchos, se metió por el barrio Capetas que dice, está la gente que no tiene para comprar, ni sacar, ni comprar nada, se van a salir, les ganzaron pelados y ellos vio, lo cual ella es el estilo mío, me pongo todo el quino El tomate, la cebolla, el papel, el dulce, el guillero, el venezolano, el reposo, el tomate de aboginillo, curruba, yuca, ña, el platano y el verde de la morra, no va a ser la pérdida, porjo, hable, salió una señora un cartero más arrugado y viejo, que el niño me va a caer de tomate de la cebolla, yo dije, la señora va a comprar el tomate de la cebolla para adelantar a los pelados, cuando yo iba a contar la señora, viene la señora y me da con el cartero por la calle, dice, qué vida, bendito muchacho, coge dos mil los pelados, cuando lo venga a despertar por un tremendo bullo, espérate, espérate, ¿sabes usted lo que ocurre? Yo ya me le perdí, cuando regresé por la carreta, ya me la había robado, duré cuatro meses preso, que es una vaina que duele en la vida.